Vamos a ver de una vez la... ¡Wichiteca! ¿Quién tenemos, tranquilito? ¡Tenemos al cantante S.N.I.G.A! ¡En la Wichiteca, veamos! ¡Antimo, niga! ¡Antimo, niga! Hoy, en Wichiteca, nos remontamos al 28 de enero del 2011, fecha en la cual se hizo público el fracaso del matrimonio de Flex. Y es que cuando el río suena es porque piedras trae. Sepan que el intérprete de Te Quiero firmó los documentos que oficializan el divorcio iniciando el 2011. Félix Gómez, nombre real de Niga, se casó con Osiris Vega en agosto de 2008 y se divorciaron por mutuo acuerdo. El artista en estos momentos se mantiene enfocado en su carrera musical. Señores, Wichiteca, me encantan las Wichitecas porque vamos a recordar aquel momento. Yo recuerdo esta boda de Niga con... ¿Y esa boda que la tomó? Yo con Melitius. ¡Ay, carita! En ese momento, señores, Niga estaba súper pegadísimo en todo el mundo con la canción de que te quiero, de que te quiero, de que te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Gracias, mi amor. Cuando él se casó, la boda era tan, pero tan closing que nadie sabía dónde iba a ser. Si era en Panamá, si era en Chitré, luego todos los medios de Panamá y del mundo porque llegaba gente a Univision, de Telemundo, de México para cubrir la boda que fue súper sencilla en la alcaldía de Chitrés. Luego allí la recepción fue en el Hotel Guayacanes, también súper chiquitos los familiares. Y estábamos todos los medios apostados allí. Esperamos este gran momento de la boda de Nígara. Bien closing, pero él estaba súper enamorado. La chica de esta se casaron, pero al rato de amor se divorciaron, mi amor. Bueno, que te digo algo para que sepan, aprovechando y uniendo un poquito el wichi de Yapa, mucha gente en México se molestó. Cuando digo mucha gente en México, me refiero a los managers, a la gente que estaba detrás de la carrera de él. porque le decían que por qué se casaban con ella, que era mejor enamorarlo o mezclarlo con tu sabía, un wichi, una periodista, algo, una cantante, algo de México como para hacer un mejor cross. ¿Qué pasó, Mónica? Él estaba tan pegado en ese momento que ustedes saben que los fans se mueven con emociones. Los fans están enamorados, están enamorados de Jackie, de Y y de Mónica. De hecho, gente, de ti. De hecho, hay empresas que te prohíben decir si estás en una relación o no. Correcto. ¿Qué pasa? Tienes que decir siempre que estás soltero. Al Liga casarse, muchos fans se desilusionaron. Decían, ¡Ay, no! Es como inalcanzable. Porque ya juran que llevan Play. O sea, realmente. Es que es así. De hecho, por eso tengo mis lentes. También se casó con lentes. Yo voy a hacer... Yo voy a hacer... Y pierden la carrera, se les viene abajo, dejan de vender discos, dejan de tener seguidores. Y esta boda de Liga fue bien, pero bien publicada en todo el mundo. Todo el mundo. Las chicas están... Uy, Oris. Oris. Oris, me acuerdo si me equivoco. ¿Y por qué se divorciaron, Franklin? Hubo muchos rumores. Uno de ellos era que ya el amor había terminado, que ella tenía a otras personas detrás de ella, porque él pasaba viajando demasiado, cumpliendo, obviamente, con toda la agenda que tenía, porque él estaba súper cotizado en su momento. Latin Grammy, Billboard Award, Grammy Award. Estuvo en Pueblo Nuestro. Estuvo también en Música. Estuvo también participando en México, en Televisa. En varios proyectos como Baneando por un Sueño, Cántando por un Sueño. Era del timbo al tambor. Lo mismo que está viviendo actualmente. Joy Montana lo vio Liga hace unos años, amor. Así que la esposa de Montana, amor, usted cheque con calma, amor. Ajá, ajá, ajá.